Peluchin chin chin, peluchin chin chin, mi perrito pelucho Peluchin chin chin, mi perrito pelucho ¿Cuál otra? Otra, 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 otra. Otra Otra ¿A qué? ¿Veis? ¿Y a mí va a ser uno de los trabajos? ¿Más te vales? ¿Aquí? Por lo menos Tengo Tengo la tarea ¿Ya está un mejor? ¡Ay, mi mamá! ¿Tienes mi gordito? Es el perrito peluchino No, es mi gordito, ¿verdad que sí? ¡Eres un perrito peluchino!